ay que lindo se ven y esto los trajo julio peña quien los trajo esto si se miran lindo ay dios sugar no es que yo siento que es que como los niños van a querer venir a ver tal vez no lo botan como por venir a ver lo van a venir a tocar chelito y todo está hecho usted con sugar de la mañanita está aquí verdad la diana en la diana cocinando está ahí por allá no tener miedo como que cuando vayas a encender cuando vayas a conectar todo no te enciende una línea de luz como no no siempre enciende como que yo conectarle me tengo que subir y a ver si pasa eso bueno ahora si no hubiera pasado porque se vea zafado una cosa es de mi tío de mi tío está en un minuto ya ya obvio hay que obvio agarro el consejo y ahora mirar el gran cambio que he tenido bebé ojalá que lo siga no es que sí sí hay que cambiar miren a ver los invitados ya y que estás haciendo espagueti entonces yo no sé si las bolitas también fritas o no y las bolitas como en con la salsa se iban a terminar de cocer bien lindo ahí falla por donde están los primeros aquí va bien aquí va bien como 5 meses de ahí empieza lo malo enfocó todo y dije mira lindo yo nunca había estado en este barrio no desde a medio así fritas y después se iba a terminar de cocinar en la salsa ajá en el video ajá el teléfono como le brilla el flash ¿qué pasó? no es que ok a dónde vamos aquí aquí ay gilo no lo habíamos venido a ver va como paguete paguete quiero probarlo yo uno dame ah no echaste sal para no no solo le puse el ajo y la cebolla ahí arriba ahí fue te faltó se ve bueno se ve bueno vos lo dijiste si 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 y que ibas a hacer vos si la carne que ibas a hacer vos esto eh platano en gloria ah vamos a meter el espagueti si mezclarlo nada más supongo que se le puede echar por encima eh termina bien carnita adentro más las bolitas de carne aunque las bolas se me al final las bolas no te van a alcanzar pero espagueti con carnitas y te pongo una por cada plato te alcanza cuanta por el talero en realidad no se no se pero como le 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 regue carne de esa alrededor hay espagueti con carnitas pero no importa pero como le va a estar y como que ella lleva carne entonces y lleva más carne regada bueno lleva bastante carne regada ya ves estaba bien nerviosa yo te dije te va a salir bien esta bueno de sabor yo me puse así porque la que yo había visto nada que ver esto es tan mágico que sea lo que sea como lo hagas esta aseguro que te va a quedar buena es como plátano de hilo ya para que la regla en algo así de fácil es como que hay que ser bruno y esto ya está bueno de sabor hay un montón de formas de hacerlas y yo digo fíjese que para que no vayan porque hay una castajalea de vainilla para que no vaya muy masoso el espagueti y yo digo que mejor encima le tiraría la salsa no hay que mezclarlo entonces lo meto lo que si es que esta salsa esta muy espesa para todo este montón todavía es espesa para que moje todo este montón y no se quede re seca entonces lo voy a echar en otro es que tenemos que mezclarlo en una cacerola así como esta mira ajá y revolverlo todo Kilo Kilo pregúntele ya no la va a ocupar yo digo que ya termino Kilo ya terminaste aquí eh si ya no la va a ocupar si lo voy a echar solo que ya para llevarlo para allá porque es que va a ocupar la cacerola la agua porque este si ya echalo de un solo ahí te cabe este si quedó jugoso ah si eso eso es guineo como porque se ve poco parido guineo en gloria así es que puede agarrar color con azúcar de la otra ah de la negra esta si va ah si don Kilo me lo presta pero esperate que le eche eso está caliente qué eso bueno quiero probar un pedacito mira así así mire 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 magnífico magnífico está caliente qué llevan estos calientes eso Hilo azúcar y le echo de plantas naranja naranja le eché ya no es inútil Hilo es gran profesional esto superaste los tamales si pero los tamales otra vez los voy a volver a hacer me tienen que quedar buenos yo sé que si yo sé los puntos no 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 seguramente yo sé los puntos donde la regué analicé después que no es inútil fue pues si no te cuenta como le quedaron los tamales que todos partidos sin sabor si no es que está rico y en el tamal puro hueso iba casi todo y te han dicho que está ah se salió norma bueno Hilo esta bueno Hilo está bueno Hilo que pasó no 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 es para la gente si vamos a ver cómo vamos así porque estamos atrasaditos y es porque ya ya no está pasando el tiempo eso ve si vamos a llegar hola lo de la espagueti lo pongo entonces ahorita ya si 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 pero allá en el que no hay por fuego y que la vecía va bien buena no mire te falta todo esto ves si todo esto fue puchica si te falta a ver si es tan rápido es tan rápido ves si es tan rápido es que lo bueno es que quita la cacerola pero mira un poco lo que son de las que está así en tu plan rápido las hace ah por eso que me gusta ah pues no te vas a tardar no y vos aquí ya terminaste yes que hiciste con la nayeli estuvimos haciendo pollo encebollado pero después me pasé con la chiquilín y le ayudé en los panes relleno y le hice el el curtidito ese con con pepinesa y eso se lo preparé yo y y yo se la hago si yo se la preparo ya voy a poder si voy allá a ver mami ay estamos preocupados ya porque es que le falta bastante a la vez pero dije que rápido están las dos cosas si es rápido las a la vez tiene experiencia en eso si el problema es que nos falta organización porque porque nos estamos y ya se nos está pasando el tiempo y ya se nos está pasando el tiempo a que a mucho pruébelo si estoy quemando no 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 sabes que es lo que hace pata aquí en la cocina pollo pollo la pimienta con comino ah pimienta con comino no tienen aquí no tienen no no todo ah es el pollo tuyo ajá ajá por qué estoy acostumbrada a eso no hay que hay que porque hay pimientos y comino pimienta con comino y por qué no costaba revolverlo es que yo aquí me estaba haciendo me ha tocado a mí es que y me hubiera dicho también le falta ajá espera que también falta ya 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 y le va a alcanzar el esto pues yo quiero para acá y ni que era el panza para la gente quiero ver si quiero ver eso y así está bueno así está bueno de juego no va a caber todo bien cabe digo yo era bastante era bastante yo miraba poquito es que se ve así porque yo si me complico con otro no hay sopita de algo para echarle sopita de algo y picantito no se le puede poner a esto como que quede picantito le este recaudo porque de adorno hasta ahorita te va dando cuenta de eso porque iba a poner guineas para que los coman mami a tu abuela ah gladi por qué crees que estamos comiendo tanto pollo de nosotros por qué crees que vamos a poner plato no hay guineo ya no has comido pajarito ya no has comido pajarito ya no come pajarito como ya no he comido pajarito como ya no he comido pajarito es que está muy bien el pájaro bien alguna parte de esta le voy a comer pero ya ha comido pajarito pero ya ha comido pajarito pero ya ha blandó vayón la cangela la cangela oiga mami que ya ha comido pajarito y metí el sancionador es el italiano quiero ver cómo lo echamos imagínese y nosotros no estamos listos no nos vamos a cambiar no nos vamos a cambiar ya pues tío no nos vamos a cambiar no por eso pero es que estamos muy sudados no lo encontré no es donde está mi madre ya le ha ido volando es que papi chivarito es un pavo es un pavo es un pavo es un pavo a quien le va a echar ahí en otra ocasión dijo pajarito que bueno ajá échale quien viene la mía paquita la mía paquita ay y ella nos dijo que nos pusieran los vestidos esos no porque dicen que no están para la ocasión ah sí sí es verdad el pavo el pavo cuáles pavos los pavos ay la mesa es grande no pues sí te lo entiendes qué pasó vos ve pues estamos preocupados aquí este viene con así hermano nos preocupaste madre le haces sí a la aleve me vienes a mí qué pasó me vienes a mí me queme qué qué vaya me imagínese ya ya vamos a ver vamos a ver me vienes a no vienes a ahorita voy a chismosear yo porque a mí me gusta el chisme sí ya se llenó ya se llenó tío ya se llenó ya se llenó ya se llenó tío de comida de comida ya se llenó miramos por estar me va a reemplazar la tensión Angie todo el bote le echó espérate fe que se hace ay ay podemos quemar ahorita decirla pop no sé no es que me sabe qué pasa pero el password de facebook quizás tío mira hay falta de echarle más boradito de eso porque está muy reseco ¿qué le vamos a echar? recaudo vaya entonces lo que te voy a decir lo siguiente mira Alejandro mire ahí viene este otra vez para asustarnos que vos fue puchita que me va a ver me va a ir